Buenas tardes con todos. Reciban una cordial bienvenida para dar inicio con las jornadas de orientación a la carrera. Empezaremos con el siguiente video. El uso de herramientas tecnológicas se ha convertido en una de las plataformas más importantes para transmitir información y conocimiento. En lo académico permite a los alumnos explotar al máximo un tema e intercambiar información con sus docentes. La UTPL desde hace varios años ha incorporado en su modelo académico herramientas digitales que permiten a los estudiantes lograr un aprendizaje más interactivo, reemplazando de esta forma las láminas tradicionales por imágenes en tercera dimensión. Una de las herramientas que se aplican en el campo educativo es la realidad aumentada, proyecto que inició en la UTPL con pequeñas experimentaciones de visualización de videos, aplicaciones ya elaboradas y gratuitas, y que hoy se proyecta como una tecnología de informaciones significativas en la formación en que los estudiantes perciben y acceden a la realidad física. Otra de las innovaciones de la UTPL es la virtuose, una aplicación de vanguardia que permite realizar autopsias sin la necesidad de tocar un cadáver, una herramienta de aprendizaje y muy útil para las ciencias de la salud y el derecho. Además de la realidad aumentada, la UTPL tiene otras herramientas institucionales como el entorno virtual de aprendizaje EVA y las videoconferencias que promueven el desarrollo de actividades como el chat, foros y video colaborativos, que permiten a los estudiantes estar en continua comunicación con su docente. La UTPL le ofrece desde el 2015 cursos masivos abiertos en línea en diferentes áreas del conocimiento que permiten a los alumnos de la universidad adelantar los contenidos de sus materias o adquirir conocimientos en otros campos del saber. Los mundos virtuales son herramientas que permiten a los estudiantes a través de personajes o avatars realizar una simulación de audiencias con tan solo conectarse al internet desde cualquier lugar y hora. Actualmente se implementan en la titulación de derecho en sus diferentes asignaturas. La finalidad del laboratorio remoto es permitir a los estudiantes acceder a través de un sistema web a realizar prácticas experimentales en un entorno real, manipulando remotamente los objetos del laboratorio, ingresando valores y obteniendo los resultados de sus experimentos. La tecnología es una herramienta de soporte que permite a los estudiantes obtener un aprendizaje activo a través de orientaciones, recursos y actividades, propiciando de esta forma la construcción de una educación con altos estándares de calidad y la adquisición de nuevos conocimientos. Pues bien, estimados estudiantes, dando inicio pues y continuidad a la jornada de orientación. Pues bien, les presento la agenda que intentaremos cumplir a lo largo de esta hora, 20 minutos que tenemos a continuación en compañía de ustedes. Y bueno, empiezo permitiéndome saludarles a todos ustedes en nombre de la coordinación de la carrera de gestión de riesgos y desastres, la cual es conformada por Ivonne González, Natalia Donoso, Diego Armijos como miembros del equipo de calidad, y mi persona, David El Pozo, como coordinador de esta titulación. Tim, quiero agradecerles a todos ustedes por haber dado su confianza en nosotros, en nuestra universidad, que como ustedes bien saben, es una universidad líder en educación a distancia. Actualmente contamos con más de 32 mil estudiantes en la modalidad abierta y a distancia, en las distintas carreras que se ofrecen en nuestra universidad. Tenemos la ventaja de que tenemos una cobertura muy extensa a nivel nacional, con más de 80 centros ubicados en todos los rincones del país, y asimismo con extensiones pues en algunas partes del mundo, ¿sí? Esta es una universidad catalogada como la universidad que acompaña al estudiante, que va donde el estudiante se encuentra. El objetivo de que personas que por distintas situaciones no han podido estudiar, aprovechen esta gama de ofertas que presenta la universidad. Es una universidad muy innovadora y vanguardista que tiene un entorno de aprendizaje que acompaña al ritmo del estudiante. Nosotros conocemos muy bien que muchos de ustedes tienen ocupaciones en las cuales no pueden dedicarse a un horario completamente definido, ¿sí? Y por ende, pues, la idea es que ustedes a su ritmo, obviamente cumpliendo con los rangos de tiempos establecidos, puedan avanzar con sus estudios, ¿sí? Sin dejar de lado la participación de docentes referentes a nivel nacional e internacional que nos acompañan en nuestra universidad, los cuales pues esperamos que ustedes puedan aprovechar todo el conocimiento de nuestros docentes para que los puedan aprovechar de una buena forma para su desenvolvimiento profesional. Bueno, comentarles un poquito acerca de nuestra carrera, ¿no? Es una carrera de las cuales la universidad ha puesto en marcha desde el ciclo anterior. Ustedes vienen a hacer la segunda promoción ofertada, pues, que se está estableciendo en la universidad. Y esto, dentro del grupo de calidad, tanto con Natalia, Diego e Ivonne, nos llena de mucha satisfacción ver que cada día hay más personas que se están involucrando en esta temática de la gestión de riesgos y desastres. Ustedes más que nadie saben que a nivel global, pues, vivimos con muchas amenazas y desastres propensos, ¿no? Nuestro país, sin irnos muy allá, somos uno de los países de la región con más posibilidades de que ocurran inundaciones, sequías, terremotos, terremotos, erupciones volcánicas, entre otras afectaciones, ¿sí? Poniendo de manifiesto que el riesgo de desastres no es estático, sino que evoluciona de manera muy rápida. Miren lo que sucedió con el COVID. Si hubiéramos tomado medidas en la gestión de riesgos y desastres, probablemente se hubiesen salvado muchas vidas en todo este accionar, ¿sí? Y motivarles para que puedan dar lo mejor de ustedes en esta carrera, que es muy bonita. Van a ver dentro del análisis que vamos a hacer un poco más adelante con la carrera. Van a ver que tenemos una variedad de asignaturas que ustedes van a poder desenrolarse perfectamente bien en los ámbitos en los que ustedes se planeen dentro de la gestión de riesgos y desastres, estimados estudiantes. Sin más, pues, bueno, bienvenidos a esta jornada. Espero que sea fructífera para todos, que no sea muy cansona. Intentaremos hacerla lo más dinámica posible para que ustedes también puedan acompañarnos y estar al pendiente de todo. Como les digo, pues, al final de la misma vamos a responder todas las dudas que podamos solventar, pues, con respecto a la titulación. En relación al perfil de ingreso, pues, Natalia va a hacernos saber algunas particularidades de este, ¿sí? Ya. Bueno, buenas tardes con todos. Mucho gusto y sean todos bienvenidos de igual manera. Yo les voy a hablar sobre el perfil de ingreso. De acuerdo al artículo 44 del Instructivo de Administración y Fortalecimiento para Estudios de Grado y Postgrado, se espera que los estudiantes que ingresen a la modalidad abierta y distancia pueden ser capaces de varias cosas a la final, después de toda su formación profesional. Entre ellas, lo más importante que depende de cada uno es practicar la disciplina e interés por el estudio y aprendizaje continuo. Además, pensar rigurosamente, es decir, indagar en el descubrimiento de nuevas definiciones, análisis numéricos, ambigüedades, problemáticas actuales, pero a su vez las soluciones. Además de eso, comunicarse efectivamente, haciendo el uso de herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática, comprender la realidad natural, actual, conocer y valorar su historia y realidad sociocultural, manejar sus emociones para interaccionar, interactuar con la sociedad de manera óptima. Además de eso, mantener su interés por la investigación, emprendimiento, innovación, manejar sus emociones, puesto que conocemos que el aprendizaje a través de modalidad abierta es diferente. Entonces, necesitamos saber controlar este tipo de emociones o limitaciones que podemos encontrar algunas veces al encontrarnos fuera de la sociedad y comunicarnos a través de las herramientas tecnológicas. Y finalmente, lo que es súper importante es también cuidar nuestra salud y el bienestar personal. Perfecto, gracias Natalia. Bueno, me permito hablarles de la malla curricular para que ustedes desde un inicio vayan entendiendo las asignaturas, en qué consiste brevemente, algunas de ellas o las más relevantes, para que no tengan duda en el accionar de su vida académica. Bueno, es preciso mencionarles que la malla curricular ha nacido en sí del planteamiento del ciclo del manejo de riesgos. Para empezar, ¿qué es un ciclo? Pues es una serie de fases o pasos que debe darse para que se dé un acontecimiento como tal. En este caso, pues el ciclo de manejo de riesgos parte de una fase preventiva, ¿verdad? Luego de esta fase de prevención, aparece una fase de preparación, en la cual pues nosotros nos preparamos, como quien dice, para un evento destructivo que pueda llegar a cabo, ¿sí? Con este evento que puedas generarse o pueda llegar a darse, existe una fase de respuesta, ¿verdad? En la cual pues nosotros debemos reaccionar ante este acontecimiento de una forma pues adecuada, para pues posterior a ello empezar con una fase de reconstrucción, ¿sí? Dicho esto, pues me permito pasarles la siguiente diapositiva, en la cual podemos analizar de forma general algunos aspectos de esta malla académica dentro de la carrera, ¿sí? Mencionarles como términos generales que esta carrera tiene una asignación de 48 asignaturas, en la cual equivale a 120 créditos, ¿sí? Están divididas por asignaturas de unidad básica, que las vamos a ver un poquito más adelante, que son 24, de unidad profesional que son 22, y de unidad de integración curricular que son 2. Todas ellas pues suman un total de 48 asignaturas pues que componen nuestra malla académica, ¿sí? Podemos darnos cuenta dentro de este recuadro que tenemos un total de 6 asignaturas por semestre, es decir, que en términos óptimos ustedes deberían tomar 6 asignaturas cada semestre, para que puedan ir avanzando progresivamente pues dentro de sus estudios universitarios, ¿sí? Hago ahora pues un paréntesis para hablar un poquito más a detalle de la malla académica. Como les había dicho, pues ustedes tienen algunas asignaturas que están divididas en 8 ciclos académicos, es decir, que van a tener una duración de 4 años. Ustedes de aquí en 4 años, a finales del 2024, pues deberían ya estar con su título de gestión de riesgos y desastres, ¿sí? El primer ciclo vamos a ver algunas asignaturas. Quizás estos primeros ciclos se basen un poquito en estas asignaturas que comprendemos que pueden ser un poquito más tediosas, por ende les invitamos a no descuidarse desde un inicio con las mismas, ¿sí? Tenemos a fundamentos matemáticos en el cual pues se va a ver algunas características de las matemáticas básicas, la estadística descriptiva, que a la final pues es una técnica matemática que nos ayuda a organizar pues la información que vamos a obtener, hablando numéricamente, ¿verdad? Asimismo está la física, que estudia los fenómenos naturales de la Tierra. Y pues materias como humanismo, universidad y cultura están dentro de las asignaturas de integración de saberes, contextos y cultura, pues que son muy importantes también, que consten dentro de la malla académica de todas las asignaturas y de todas las carreras, mejor dicho, de nuestra universidad, ¿sí? Como podrán darse cuenta a continuación, tenemos asignaturas como introducción a la gestión de riesgos e introducción a las ciencias de la Tierra. De a poquito ya nos vamos metiendo en el campo ya de la gestión de riesgos, ¿sí? Finalizamos este ciclo y empezamos el siguiente. Vamos a ver asignaturas como química general, que bueno, como química también suele ser una materia un poquito de poco agrado, pero que es muy importante para algunas directrices que más adelante ustedes en el transcurso de la carrera nos van a poder ver, ¿verdad? También tenemos asignaturas como hidrología y meteorología, ¿sí? Ya nos metemos un poquito en el estudio del agua y de algunos fenómenos también meteorológicos como clima, viento, etcétera, ¿sí? En el segundo ciclo también vamos a ver asignaturas como ecología, que en esta asignatura pues también es bastante importante porque nos va a ayudar a entender la interacción de los seres vivos entre sí y con el medio pues que los rodea. Asimismo, pues bueno, en este ciclo vamos a ver asignaturas como fenómenos geológicos 1, ya son materias un poquito ya más profesionalizantes, por así decirlo, en conjunto con el cambio climático, riesgos naturales, pues y por último también antropología básica, que va un poco de la mano en la secuencia de las materias como humanismo, universidad y cultura. En el tercer año, perdón, en el tercer ciclo vamos a ver esta secuencia de asignaturas, vulnerabilidad y resiliencia, ética y moral, legislación de riesgos, que bueno, va acorde con la legislación, con la parte jurídica para poder ir entendiendo un poco la parte reglamentaria y de las leyes que existen con respecto a la gestión de riesgos y desastres. Asimismo, se verán la materia de servicios ecosistémicos y riesgos naturales, y una continuación a la asignatura que vimos en el ciclo anterior de fenómenos geológicos 1, pues en este caso tendremos fenómenos geológicos 2, y por último la asignatura de cartografía, en la cual pues ustedes irán involucrando un poco con el estudio e interpretación de mapas. En el cuarto semestre vamos a tener la asignatura de seguridad y salud ocupacional. Esta es una materia bastante entretenida también que va a aportarles mucho, porque en sí pues el enfoque de esta carrera se enmarca pues en salvaguardar el bienestar social, ¿verdad? En este caso pues se verá pues los argumentos necesarios para ver qué se necesita para poder salvaguardar quizás la seguridad de los trabajadores, ¿sí? Seguidamente pues se verá la asignatura de química ambiental. Esto podría ser muy importante y como continuación de la asignatura del segundo semestre de química general. Química ambiental, se van a utilizar algunos procesos químicos pues que puedan ayudar al ambiente a subsanar algunas problemáticas, ¿sí? A partir de este cuarto semestre ustedes van a empezar con sus prácticas, en las cuales pues dentro del práctico uno está establecido, se realice parte de ustedes en conjunto con el apoyo de docencia pues dentro de la universidad, levantamientos de información básica para la gestión de riesgos, ¿sí? Seguidamente pues habrán asignaturas como la gestión de fuego que les ayudará a ustedes a tomar las mejores decisiones, por ejemplo en estos incendios que suelen ser tan comunes, ya sean naturales o causados inclusive pues innecesariamente por algunas malas decisiones de las personas, ¿sí? También tendremos materias como el manejo de transporte y materiales peligrosos y terminaremos pues este ciclo con la asignatura de sistemas de información geográfica para el análisis de riesgos. Esta materia tienen que sacarle de los máximos provechos porque hablamos de estos SICs, de los famosos SICs, les van a servir a ustedes para poder tomar muchas decisiones al momento pues de trabajar dentro de estas temáticas, ¿sí? En el quinto semestre revisarán también asignaturas como la evaluación de riesgos mediante modelos probabilísticos, ¿sí? Asimismo como el diseño y evaluación de proyectos para las personas inclusive que quieran en su accionar futuro profesional, dedicarse a la ejecución de proyectos en consultorías, etcétera, pues estamos seguros de que este tipo de materia pues les van a sacar a ustedes mucho provecho. En el quinto ciclo también tenemos otra secuencia de prácticas, ¿sí? Dedicada a la inserción de la gestión de riesgos en la planificación territorial. Acompañado estas prácticas de la asignatura como tal de planificación territorial para que puedan tener mejores bases al momento de ir desarrollando pues sus prácticas, ¿sí? Seguidamente pues tenemos la planificación para la gestión de riesgos y una última asignatura de emprendimiento, ¿sí? En el sexto semestre, hasta finalizar, vamos a ver, contamos con algo llamado itinerarios, los cuales les voy a explicar al final de irles desglosando un poquito las siguientes asignaturas, ¿sí? En el sexto semestre tendremos la asignatura de asistencia humanitaria y seguridad alimentaria, evaluación de la exposición y vulnerabilidades de estructuras, y pues también tendremos una práctica tres que está enfocada en un servicio comunitario. Esta práctica realmente tiene mucho peso a nivel universitario. La universidad le da mucho valor porque este es un momento en el que ustedes se van a involucrar con la sociedad para desarrollar y poder desarrollar pues sus prácticas profesionales, ¿sí? Seguidamente pues también tendremos evaluación de daños y necesidades, pues en las cuales también finalizaremos este semestre con la logística para la atención de desastres, ¿sí? En el séptimo semestre vamos a tener asignaturas como el sistema de comando de incidentes y atención a emergencias, gestión financiera de riesgo, gestión de alerta temprana, gestión para el manejo de riesgos y desastres, y en este caso ya tendremos el práctico 4.1, el práctico 4.2 en el año, en el semestre siguiente, que corresponderán al trabajo de su titulación, es decir, la llamada tesis, ¿sí? También puede ser reemplazada por un examen complexivo, complexivo, perdón. En el último semestre vamos a ver asignaturas como planes de emergencia, composición de textos científicos, gestión de biodiversidad en caso de desastres y psicología de la emergencia de desastres. Como ustedes pueden ver, los últimos semestres de nuestra malla académica están enfocadas muy fuertemente, pues, en la parte de la gestión en sí de los riesgos y desastres. Como les había dicho, dejo los itinerarios para hablarlos también un poquito ahora. Y bueno, esto de los itinerarios entiéndase bien como quizás una forma de ustedes fortalecer sus destrezas en una de las temáticas que sea de su mayor interés. Ustedes deberán escoger a uno de estos itinerarios con el que irán trabajando o irán desarrollándolo, pues, en el transcurso de los siguientes semestres. En este caso, la carrera de gestión de riesgos y desastres les ofrece el itinerario 1 que se relaciona con la prevención de riesgos. En esta prevención de riesgos, lo que les decía en el parto semestre, entran muy en boga, pues, los sistemas de información geográfica con los cuales nosotros podemos ver el uso del suelo, el uso, pues, de algunas herramientas que nos pueden ayudar para hacer simulaciones de cómo están estructurados ciertos componentes de interés. Asimismo, pues, habrá un itinerario relacionado con el Sistema Nacional de Cartografía en zonas inundables y de infraestructura de datos espaciales. Todo esto, pues, va a estar englobado en el itinerario 1 que tiene que ver con la prevención de riesgos. A los estudiantes que, cuando les toque, pues, recurrir a estos itinerarios, deseen optar por la opción de mitigación y preparación de respuesta o a la respuesta, van a haber temáticas como obras de infraestructura para la prevención. Es decir, qué construcciones podrían ser adecuadas para, pues, prevenir cualquier tipo de desastre que pueda desenglobar algún suceso natural, ¿sí? Así mismo, pues, verán temáticas como bioingeniería para la mitigación de desastres, que es un tema bastante innovador e investigativo. Pues, terminarán, pues, viendo los estudios de caso para la mitigación, ¿sí? Y, por último, en el itinerario 3, tendremos el apartado responder y recuperar. Quizás esta parte podría ser o entenderse como una parte o un apartado un poquito más administrativo, ¿sí? En la cual, pues, van a haber operaciones de recursos, organizaciones con la participación comunitaria y el fortalecimiento institucional, pues, aplicando políticas públicas que ayuden, pues, a la gestión de riesgos, pues, a solventarse. Último, dentro de este apartado, me gustaría que desde ya ustedes vayan teniendo en consideración algunos requisitos de graduación. Creo que al final de esta charla van a haber algunas preguntas direccionadas con ello y es importante dejarlo en claro para que luego, al momento de que ustedes estén terminando, no se lleven la sorpresa de que no se pueden graduar porque se les olvidó tomar alguna asignatura en el primero o segundo ciclo que a veces es muy común que suela pasar. Siempre ustedes tienen que estar muy atentos del cumplimiento de su maya, ¿sí? Dentro de estos requisitos que les menciono, es importante aprobar todos los componentes, sí o sí, ¿sí? Asimismo, pues, como requisito de grado, es importante que ustedes tengan un trabajo de titulación o rindan un examen complexivo, ¿sí? Que abarcará algunas preguntas, pues, con el accionar o en relación, pues, a temáticas del transcurso de su carrera, ¿sí? Asimismo, pues, deberán cumplir con las horas prácticas. Las horas prácticas son componentes que también dentro de la maya constan, pues, si deben ser cumplidos por ustedes, ¿sí? Asimismo, una de las partes que espero y que les voy a hacer, créanme, o espero no ser cansón con ustedes, pero que voy a hacer mucho seguimiento, es en la parte de suficiencia de una lengua extranjera, ¿sí? Esto no consta dentro de nuestra maya académica porque se sobreentiende que es un requisito de graduación, ¿sí? Esto tienen que tener mucho cuidado y también, pues, intentar solventar esta problemática desde un inicio. Ustedes van a tener algunas opciones, como rendir un examen de idoneidad, presentar un certificado internacional o cursar alguna academia de las que están asociadas probablemente, bueno, no probablemente, sino de las que están enroladas, pues, a la universidad, ¿sí? Las que, mejor dicho, tenemos convenio. Son las academias de Berlis, Pearson, Cambridge, ¿sí? Asimismo, les sugiero que le tomen una foto o copien este enlace de aquí, que toda la información que ustedes requieren para poder aprobar sus niveles de inglés está corroborado o está argumentado en este enlace, servicios.utpl.edu.es slash inglés, ¿sí? Esto, pues, por una parte, en cuanto a lo que se relaciona con la maya académica de forma general. Asimismo, es preciso que tengan en consideración que existe una terminología dentro de la maya llamada prerequisitos. Cuando hablamos de prerequisitos, quiere decir que son requisitos que ciertas asignaturas van a tener que ustedes las puedan tomar. En este caso, por ejemplo, hidrología y meteorología o, perdón, fenómenos geológicos uno va a tener un prerequisito que va a ser introducción a las ciencias de la Tierra, ¿sí? Es decir, que son asignaturas que ustedes tienen que ir aprobando desde un inicio para que puedan tomar la secuencia de estas asignaturas. Otra asignatura que tiene, por ejemplo, en los primeros años esta particularidad es la antropología básica, que para poder tomar ustedes esta asignatura deberían haber cursado Humanismo, Universidad y Cultura, que la podemos ver en el primer semestre. Esto se los decimos con el objeto no de cansarles mucho con esta información, sino de que lo tengan en consideración para que puedan ir cumpliendo con su malla académica a fin de cuentas que yo sé más que nadie que si ustedes inscriben en una carrera universitaria, aparte de su deseo de superación, pues es para poderla culminar en el tiempo establecido, ¿verdad? Entonces, dicho esto, pues les sugiero que ustedes cuenten con esta información. Esta información está subida en la página de la universidad dentro de la carrera de gestión de riesgos y desastres. Aún así, si ustedes gustan, yo les puedo compartir en el paralelo que solicité crear con ustedes, en el cual yo les he ido subiendo cierta información, toda esta documentación para que ustedes también puedan tenerla a consideración al momento, pues, de ir con su cumplimiento académico, ¿sí? Como pueden darse cuenta, nuestra malla académica está conformada por una fase o una estructuración integral, ¿sí? Partiendo desde geoinformación, que podríamos obtenerla con los sistemas de información geográfica, con tecnologías de información y comunicación, sin dejar de lado una planificación, basándonos en enfoques de última tendencia en los cuales estamos viviéndolos día a día, como el mismo calentamiento global o el cambio climático que tanto daño también está causando y atrayendo cierto tipo de desastres naturales, sin descuidar a sí mismo, pues, los aspectos sociales. Hemos recurrido, pues, a toda esta formación integral, pues, para partir como un valor agregado dentro de nuestra malla académica, ¿sí? Haciendo un review de forma breve de lo que les he estado hablando, ahora ustedes en su primer ciclo deberán contar en su canvas con estas asignaturas, fundamentos matemáticos, estadística descriptiva, física básica, introducción a la gestión de riesgo, humanismo, universidad y cultura, e introducción a las ciencias de la tierra. Probablemente algunos de ustedes habrán tomado distintos escenarios de matrícula en las que, por, bueno, situaciones distintas, pues, habrán escogido un número inferior de asignaturas que también puede darse. Pero, bueno, en medida de lo posible, esperamos que puedan, pues, empezar a cumplir con todas las materias, con el simple objetivo de que más adelante no se compliquen demasiado con la toma de tantas asignaturas y, sobre todo, pues, que puedan terminar su periodo académico a tiempo. Pues bien, ahora para hablarles un poco del perfil de egreso, Ivonne va a tomar la palabra, ¿sí? Ya, ya, acerca del perfil de egreso, resumiendo un poco todo lo que ya les había comentado David, acerca de la estructura de la malla curricular y del énfasis que hace, en qué temas hace énfasis la formación de un gestor de riesgos y desastres, yo les voy a decir algunos de los puntos sobre el perfil de egreso. Es decir, ustedes con qué capacidades, con qué habilidades, aptitudes van a llegar a su vida profesional para desenvolverse en el lugar de trabajo donde los requieran. Esencialmente, se quiere que los gestores de riesgos y desastres puedan estudiar estas problemáticas desde una perspectiva sistémica, integral, analizando, como les había dicho David, todo el ciclo del riesgo y también todos los elementos que tienen que ver con el riesgo, amenazas, vulnerabilidades, etcétera. Entonces, dentro de las habilidades que queremos que adquieran durante su formación en esta carrera están el elaborar estrategias de implementación de la gestión integral del riesgo y adaptación al cambio climático, diseñar planes y proyectos de reducción de la vulnerabilidad y exposición a riesgos naturales y antrópicos, implementar herramientas para integrar medidas de adaptación y estrategias de mitigación, diseñar mecanismos y medidas de adaptación para proponer iniciativas locales y nacionales para el establecimiento y evaluación de políticas de adaptación y mitigación de riesgos de desastres, manejar herramientas asociadas a la administración del riesgo urbano, diseño de proyectos y políticas en prevención y la acción en contextos de emergencias y desastres, formular proyectos y políticas económicas para promover la prevención y mitigación de riesgos de desastres, proponer planes estratégicos y gestionar recursos para apoyar programas y proyectos para la reducción del riesgo, manejo de eventos peligrosos y recuperación ante desastres, coordinar y movilizar grupos para la planificación de emergencias, manejar herramientas tecnológicas que faciliten el trabajo, la gestión de datos y el manejo de la información, responder adecuadamente a los retos de la sociedad actual y futura en materia de riesgos y desastres, dominar diversos aspectos metodológicos para el análisis de la vulnerabilidad y exposición de las personas, infraestructuras y medios de vida ante amenazas naturales y antrópicas e identificar los diferentes riesgos amenazas, ser capaces de trabajar en equipo utilizando un enfoque inclusivo y participativo con inclusión de actores. Entonces, ustedes pueden ver que estas aptitudes y habilidades están bastante orientadas a que ustedes puedan realmente ser gestores, es decir, tener una idea global de las problemáticas y poder tomar decisiones, planificar y orientar hacia las mejores soluciones que tengan que ver con los riesgos y desastres. Muchas gracias, Ivonne. A continuación, Natalia les va a explicar un poquito acerca del múltiple campo ocupacional que ustedes tienen al haber escogido esta carrera. Claro, bueno, muy en relación con lo que vimos del perfil de egreso, entre todas esas opciones, diferentes opciones que ustedes tienen para aprender y formarse, al finalizar su carrera, ustedes podrán trabajar en instituciones gubernamentales, gobiernos descentralizados, autónomos en todos los niveles, también en el Servicio Nacional de Riesgos y Emergencias, en el Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, organismos de la Fuerza Pública, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, también en unidades y departamentos de gestión de riesgos en empresas e industrias, ya sean estas aquellas que están relacionadas con el sector de hidrocarburos, minería, energía, construcciones, electricidad, telecomunicación, de recursos hídricos, ambiente, es decir, el campo es bastante grande. También podrían trabajar en computaciones, centros de investigación, en planificación territorial, en manejo de situaciones de emergencias y desastres, inclusive también en el desarrollo de programas de capacitación, en la docencia e investigación, si les guste esta área o emprender de igual manera, administrando empresas relacionadas con gestión de riesgos. Muchas gracias, Natalia. Bueno, estimados estudiantes, ya por poco para finalizar, queremos invitarles a hacer la siguiente actividad. Como les había mencionado, nosotros dentro del equipo de calidad y coordinación de la titulación, formada, como les digo, por Natalia, Ivonne, Diego y mi persona, estamos muy comprometidos con ustedes de poder hacer un seguimiento, de poder hacer cumplir toda la parte académica dentro de la estructuración que ustedes se han propuesto. También nosotros también quisiéramos invitarlos a que se comprometan a poder cumplir a cabalidad con todo lo que establece el estudiar esta carrera. Se comprometen en este ciclo académico o en su vida universitaria. Y pues la persona que quiera tomar la palabra y compartir video y mencionarlo abiertamente, pues bienvenido sea. Espero que nos puedan colaborar con esta actividad. Muy buenas tardes con todos. Les quiero comentar que mi compromiso en este, en este, sería en este inicio de una nueva meta para mí. Sería el arrancar con toda la actitud, el ánimo en seguir en la carrera. Algo escuché de que sería bueno coger todas las materias, entonces algo que yo cogí. Y mi meta sería, mi propósito, terminar absolutamente todas las materias y empezar con esta carrera, que es un ejemplo para toda la sociedad en cómo cuidar este planeta que vivimos, ¿no? Ese sería más puntual lo que sería el objetivo en esta carrera para mí. Y un gusto compartir este momento con todos ustedes. Muchas gracias y gracias por estar aquí, podernos brindar este tiempo para compartir. En este momento yo me encuentro trabajando, entonces se puede obtener un tiempo para todo, ¿no? Gracias, Caterina, por tu valioso aporte. En verdad, un verdadero gusto conocerte por este medio. Y nosotros, dentro del equipo de calidad, como les había mencionado, vamos a intentar en medida de lo posible poder hacer estos conversatorios, quizás no tan seguidos, pero sí periódicos, para estar escuchando cómo les va su comportamiento a nivel académico, qué dificultades están teniendo, qué asignatura sugerirían ustedes que podría requerir una mejora. Las cuestiones y consideraciones en las que todos pongamos de parte para poder sacar esta carrera adelante, ¿no? A la final estamos dentro de un ambiente, pues en este caso un ambiente virtual que debemos llevarlo de la mejor manera para poder subsanar cualquier problemática y sobre todo para poder disfrutar lo que estamos haciendo. Estoy seguro que a ustedes les apasiona esta temática y es por eso que se han involucrado con esta carrera. Entonces, bueno, confíen en que tienen un grupo de profesores de la universidad, pues que va a estar al pendiente de ustedes, Caterine, ¿sí? Bueno, me gustaría leer un mensaje que ha escrito Paola Zumba, ¿sí? Bueno, menciona buenas tardes a todos, soy Paola y me comprometo a llevar con responsabilidad el estudio de la carrera de gestión de riesgos y desastres, aprender a cumplir, a tener disciplina y automotivarme diariamente para mejorar como persona y llegar a ser una gran profesional. Muchas gracias, Paola, por tu aporte, cuenta igual pues con el apoyo de nosotros. Un mensaje de Jorge, el cual menciona buenas tardes con todos, mi nombre es Jorge, me comprometo conmigo y con mi familia a cumplir muy responsablemente con todas las actividades para poder terminar con éxito la carrera. Muchas gracias, Jorge, por tu aporte. A mí me gustaría saber, por ejemplo, cuáles son sus debilidades con el entorno virtual académico, situaciones en las que nosotros podríamos buscar quizás un momento dentro de la semana como para poderles guiar nuevamente en el funcionamiento de esta. Se me ocurre ahora, ¿no? Pese a que ustedes, igual ustedes en estos momentos están teniendo algunas capacitaciones de inducción. Sin embargo, si ustedes requieren alguna ayuda en la que nosotros podamos guiarles de una buena forma, cuenten con nosotros. Me escriben en el aula virtual que tenemos que yo espero tener una buena interacción ahí, que no sea solo yo el que a veces les pone un anuncio. Si pueden ustedes mandar un mensaje motivacional para todos, pues buena hora. Se podrían abrir foros semanales pues para que vean que todos estamos comprometidos y metidos pues dentro del mismo equipo. Bueno, hay otro mensaje de William Silva que dice buenas tardes con todos. Soy René. Mi compromiso sería dedicarme este tiempo con responsabilidad y mucho juicio. Aprender y enrolarme con la materia para poder cursarla y acabarla. Poder tener una mejor postura económica y profesional. Gracias. Sin lugar a duda, algo que a nosotros nos motiva mucho dentro de esta carrera es que sabemos que estamos rodeados de una gama de personas laboralmente activas ubicados pues en las primeras líneas laborables y sabemos que nos acompañan muchos profesionales, bomberos, policías, militares, miembros de la Cruz Roja, etcétera. Decirles que claro, esta carrera nació también con el direccionamiento de ustedes para poder conseguir que puedan solventar algunas quizás debilidades que podrían tener al momento de la toma de decisiones para que puedan tener un mejor proyeccionamiento, pues pueda ayudar pues como todos, ¿no? Nos involucramos en una actividad académica con el objetivo pues de poder ascender profesionalmente, personalmente, económicamente, ¿sí? Bueno, hay otro mensaje de Luis que dice buenas tardes. Me comprometo a llevar la educación de la mejor manera, dedicarme el tiempo suficiente para cursar la mejor manera, aprender nuevas cosas de la carrera y ser un buen profesional. Muchas gracias, Luis, por tu aporte. No sé si hay alguien más que quiera tomar la palabra como video. Buenas tardes. Oliver, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo está? Compañeros, profesores, buenas tardes a todos. Sí, es muy interesante y, reitero, muy interesante la carrera que hemos tomado de gestión de riesgos y desastres. Entonces, nos va, prácticamente es una carrera que nos va a permitir prevenir, lógicamente, ante todo lo que son los riesgos, las amenazas, reducir y mitigar las vulnerabilidades. Que podamos, mediante la gestión, justamente, de riesgos, obtener, ya sea en nuestras empresas o, inclusive, en nuestra familia, nuestros hogares y, ¿por qué no, también, en lo que respecta a la naturaleza misma, a nuestro país? Esto nos hará, prácticamente, una capacidad para poder tener una mejor y una pronta respuesta y, lógicamente, si no se da una respuesta inmediata, pues, podemos tener oportunidades de mejora en este sentido. ¿Cómo para poder optimizar, por medio de los recursos y de la materia, justamente, que nosotros vamos a aprender, profesionalmente, adoptar y tomar decisiones correctas en el caso de que ocurra alguna eventualidad? Pues, ¿no? Ese es mi criterio. Y, bueno, sí, nos comprometemos, creo, todos a sacar adelante el estudio de esta materia. Yo, en mi caso, para surgir profesionalmente y, lógicamente, económicamente, junto a la familia, pues, ¿no? Ese es uno de mis puntos que expongo, pues. Perfecto, Oliver. Muchas gracias por tu aporte. Realmente, esto de la toma de decisiones, aprender a tomar las mejores decisiones, probablemente sea del punto más fuerte que deberíamos poder adquirir dentro de esta titulación. A veces, por malas decisiones, como les digo y les dije en la presentación de Bienvenida, han hecho que ocurran muchas situaciones adversas. El mismo COVID, yo creo que a nivel global fue una pandemia o una situación muy mal manejada, ni se diga en nuestro país, en ciertas regiones o ciudades, que en algún momento se salió tanto de control que no pudo haber sido abastecida por los centros de salud. Imagínense si las decisiones de las personas que hubieran estado o estuvieron en ese momento hubieran sido las correctas. Quizás no la hubiéramos sufrido mucho como la pasamos de mal, ¿sí? Bueno, hay otros mensajes de Evelyn. Menciona, buenas tardes, mi nombre es Evelyn. Mi compromiso será terminar la carrera de la mejor manera, mucho conocimiento para poder aportar a la sociedad y creer cada día más. Gracias. También nos ha escrito Luis, se compromete a llevar la educación de la mejor manera, dedicarle el tiempo suficiente para aprender nuevas cuestiones, ¿sí? Bueno, voy a leer un mensaje de Gabriela que dice, buenas tardes, soy Gabriel, perdón. Mi compromiso es aprender y seguir sirviendo a mi sociedad, una carrera que me va a permitir prevenir y tener un mejor desempeño como oficial de policía ante un evento como un desastre natural, etc. Muchas gracias, Gabriel, por el aporte. Listo, estimados estudiantes, qué gusto poder haber sido partícipe de la colaboración y el buen ánimo de todos ustedes con esta carrera, con su compromiso con esta carrera. Les recuerdo nuevamente, pueden contar tanto con Natalia o nos o como Ivón González o como Diego. Y mi persona, pues ni se diga, pues para poder solventar cualquier problemática que ustedes tengan. Dentro del aula que nosotros tenemos, voy a subir la información de cada uno de los docentes que formamos a la coordinación de gestión de riesgos, que ustedes puedan tener los contactos académicos para que puedan pues ustedes escribir y salir pues de cualquier duda que estén pasando en algún momento. Sí, como les digo, chicos, es muy importante para mí también poder tener un conversatorio quizás no tan seguido, pero sí que genere una una frecuencia. Sí, me encantaría poder conversar con ustedes de ser posible de forma mensual o cada dos meses con el objetivo de poder ir conociendo sus situaciones con respecto a cómo les está yendo en la carrera. Sí, entonces esto les pido también su compromiso, su aporte. Sé que muchos no van a poder asistir, pero van a ser conversatorios rápidos en los que solicitaremos un poco su punto de vista, pues dentro de lo que está aconteciendo en la titulación. Sin más, bueno, por último voy a leer un mensaje, un último mensaje de Marcos que menciona que elabora en la unidad de rescate y emergencias médicas de la CNCTN. Se me fue para arriba. Perdón. Ay, se me perdió el mensaje. No sé si. Bueno, que no estuvo tan pendiente de la carrera estas dos últimas semanas, pero que de ahora en adelante va a comprometerse a seguir con su meta. Perfecto. Muchas gracias. No sé, Natalia, si nos ayudas, porfa, con los el último mensaje que fue escrito. Sí, el otro mensaje es de Clever. Dice, buenas tardes, soy Clever. Mi compromiso sería llevar con responsabilidad y terminar de la mejor manera todas las materias para culminar esta carrera y poder ayudar a la sociedad. Yo, bueno, aparte de lo que es solo una cosita que les comento, pienso que todas las materias que se han presentado en la malla curricular están ahí porque todas tienen aplicabilidad y no necesariamente creo que debemos esperar hasta el final para encontrar el uso de cada una de las cosas que ustedes están aprendiendo. No, sino que ya como la mayoría de ustedes están trabajando, pienso que pueden poner en práctica ya sus conocimientos desde ya y no esperar solamente hasta el final para sentirse ya gestores de riesgos y desastres, sino desde el inicio de su carrera. Gracias, Natalia. Me da gusto que hace un mes y medio aproximadamente tuve un conversatorio con algunos de ustedes, de los cuales tenían algunas dudas de si seguir o no la carrera y en verdad me da bastante gusto verlos ya aquí inscritos, matriculados y formando parte de nuestra titulación. Pues bien, créanme que para nosotros estoy seguro, tanto para Natalia, Ivonne y Diego, que ha sido un verdadero gusto poder compartir con ustedes estos minutos. Esperamos que esto sea repetitivo, les deseamos los mejores éxitos en su vida académica. Créanme que confiamos en sus capacidades, queremos que puedan culminar este ciclo de la mejor manera. Vamos a estar prestos a que puedan hacernos saber cualquiera de sus dudas por medio de los mensajes que, como les había mencionado, les voy a direccionar en el aula que tengo con ustedes, estimados estudiantes. Esperamos vernos una próxima oportunidad que no sea lejana. Cuídense mucho, estudien bastante, cuiden a su familia y que sea en una próxima oportunidad un nuevo encuentro. Un fuerte saludo para todos.